Bienvenidos al curso de Conversation Class. Resultado de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de comunicar oralmente en inglés temas vinculados con entornos laborales y académicos, reconociendo algunas diferencias culturales a través de la lengua inglesa. En la unidad 1, inglés para fines de viajes, se tocarán temas como la diversidad cultural, migración y experiencias de un viaje a un lugar con una cultura distinta. En la unidad 2, inglés en entornos laborales, se verán temas como la entrevista laboral, la ética profesional y el desarrollo profesional. En la unidad 3, inglés en entornos académicos, se llevarán los temas de plagio en la comunidad académica, trabajo colaborativo y presentación de un tema académico. Por último, en la unidad 4, el idioma como medio de acercamiento a diferentes culturas, se llevarán los temas de globalización, interculturalidad y conciencia cultural. Dentro de las evaluaciones está la evaluación de entrada en la primera sesión y es una evaluación individual teórica mediante una prueba objetiva, la cual no tiene nota o porcentaje dentro de las notas del curso. Es una evaluación diagnóstica. Luego tenemos lo que es el consolidado 1, que mide las unidades 1 y 2 y es tomado en la semana 4 y en la semana 7. Primero, mediante una exposición individual y medido por una rúbrica de evaluación. Luego, en un diálogo entre pares sobre la solución de conflictos, también medido por una rúbrica de evaluación. Estas dos actividades representan el 70% y también tenemos las actividades de trabajo autónomo en línea, que representan el 30% de la nota. El consolidado 1 representa el 20% de la nota total. Luego tenemos la evaluación parcial, que también mide las unidades 1 y 2 y se toma en la fecha de la semana 8. El entregable es una presentación oral individual medido por una rúbrica de evaluación y representa el 20% total de la nota. También tenemos el consolidado 2, que mide las unidades 3 y 4 y es evaluado en la semana 12 y la semana 15, mediante una exposición grupal y un diálogo entre pares, ambos medidos por rúbricas de evaluación. Ellos representan el 70% de la nota y también existe un 30% de la nota representado por las actividades de trabajo autónomo en línea. El consolidado 2 representa el 20% total de la nota. Adicionalmente tenemos la evaluación final, que mide todas las unidades, es una presentación oral medido por una rúbrica de evaluación y representa el 35% total de la nota. En el caso final, bueno, en la evaluación sustitutoria, también mide todas las unidades y este tiene fecha posterior a la evaluación final. La evaluación sustitutoria reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. Por favor, responda la pregunta siguiente, ¿cómo crees que inglés puede ayudar en su carrera profesional? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!